Nuestros niños, niñas y adolescentes en este mundo cada día se ven expuestos a diferentes riesgos, riesgos de todo tipo que han ido creciendo con el avance del tiempo, con el avance de los años y con esta diversidad que encontramos en todas partes. En estos días se está hablando mucho y se está hablando mucho por las redes sociales, por la televisión, por las emisoras de todo lo que tiene que ver con la explotación sexual de los niños, de los niños y adolescentes. Es un flagelo, es un delito que desafortunadamente está ocurriendo, Zapatoca no es ajeno también a esta problemática y la doctora Zuley, psicóloga, ella ha estado divulgando también en estos días esta campaña que también lanzó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como para dar a conocer que este flagelo existe y que no tiene por qué seguir existiendo y que en cambio cada día tiene que acabarse o irse disminuyendo. Doctora Zuley, ¿qué nos está diciendo el ICBF en esta campaña de prevención de la explotación sexual de los niños, de las niñas y de los adolescentes? Muy buenos días, Pati. Bueno, en esta campaña tenemos que tener muy claros los objetivos que está impulsando el ICBF con la Procuraduría. Uno de los objetivos es que la comunidad visibilice que existe, que están explotando a los niños y las niñas, que tienen que denunciarse y que es una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Otro de los objetivos es que debemos concientizar a los padres de familia para que ellos sean los cuidadores y que se den cuenta que están violando los derechos de los niños a la integridad, que están violando los derechos de los niños a su dignidad, que están violando los derechos de los niños en un proyecto de vida y que ellos deben ayudarlos a tener una buena formación sexual. Otro de los objetivos que se está trabajando es que todos los que trabajamos con la infancia debemos generar entornos protectores que ayuden a cuidar los niños, niñas y adolescentes. Bueno, son objetivos bien amplios y objetivos que definitivamente se tienen que cumplir. Y usted lo decía en uno de los objetivos, los padres de familia, las personas responsables de esos chicos, de esos adolescentes, son los que tienen que cuidar y formar a sus niños en valores y en la prevención de toda esta problemática. Sí señora, son ellos los principales porque allí es donde nacen todos los valores. Allí es el padre de familia, el cuidador y las instituciones como los colegios y como les decía, todos los que trabajamos con la niñez, debemos generar el entorno para que ellos estén bien cuidados, para que ellos no se vean afectados por este flagelo que es preocupante, que se vive en la comunidad y que nosotros somos conscientes de que existen. Los medios de comunicación lo están haciendo con el comercial. Si fuera tu hija, tú no dudarías en denunciarlo, ¿cierto? Ellos lo están haciendo para que nos concienticemos porque en nuestra comunidad existen esos problemas. Bueno, y es que sí, todos tenemos o hijos o nietos o personas muy cercanas que no queremos que les llegara a pasar algo de esto. ¿Qué debe hacer una persona cuando sospecha que eso está ocurriendo con un niño con un menor de edad? Bueno, uno de los que están promoviendo es eso, que se reconozca que es una violación al derecho fundamental y que debe denunciarse, ¿sí? Eso es lo que hace. Pero nosotros vemos ahí también cuestiones de lo que también otro comercial que se está diciendo es Si ves a un adulto desconocido regalándole a un niño, a una niña y a un adolescente dinero o regalándole alguna cosa en especie, hay que estar muy alertas. O sea, está pasando algo allí. Entonces, ¿quiénes son los primeros que deben de mirar esto? Los padres de familia, ¿por qué? ¿Qué trajo mi hijo hoy a la casa? ¿Quién se lo regaló? ¿De dónde está obteniendo eso, ese dinero? ¿Por qué está gastando? O sea, somos nosotros. Otra cosa es una cultura que ya se tiene en las familias porque estamos creando una idea de que se puede sustentar la familia en base de ese flagelo, de esa conducta ilegal, de que es algo ilegal y están formando a los niños y a las niñas. Los niños no son culpables de eso porque los padres de familia son los que los llevan allá a ese negocio ilícito y son ellos los que los promueven en esa conducta cuando ellos no saben de lo que está pasando. Pero usted familiar que está cercano o usted que conoce de la situación se está dando cuenta y entonces la invitación que hacen por medio de esta campaña es a que denuncie a las líneas gratuitas y los teléfonos los encontramos ahí en internet del ICBF y de la Procuraduría o al 141. Bueno, importante y enseñarle también y especialmente sobre todo a los más pequeñitos esos secretos, esos secretos que ellos tienen que callar, que se dice que no cuente, esas amenazas. Es importante hablarle a los chicos de esto. Sí, debemos, como otro de los objetivos es que los niños se empoderen, se empoderen de hablar sobre este tema, que ellos aprendan a reconocer cuándo existe un riesgo y que ellos también sepan cuáles son las entidades que los están defendiendo y dónde tienen que denunciarlos. Porque a los niños se les dice que esos secretos no se pueden contar y a ellos nosotros les estamos enseñando, desde nosotros los que estamos trabajando con la infancia les enseñamos cómo cuidar su cuerpo, cómo reconocer esas personas que los están engañando, que en las familias pueden existir y que existen secretos que no se deben guardar, que son dañinos. Bueno, también la gente comenta y cuando por ahí se comenta, que a veces llegan personas al municipio a buscar niñas, a buscar jovencitas y también chicos para la explotación sexual. ¿Qué se debe hacer al respecto? Bueno, figúrate que este flagelo, una de las principales actividades de este flagelo es el transporte y el turismo. Y nosotros estamos promoviendo un desarrollo en el turismo. Entonces esto le compete a las autoridades del municipio que empiezan a mirar a ver cómo generan los entornos protectores para nuestros pequeños, para que ellos no se vean afectados por todo esto. Y que esta es una de las partes, de los negocios ilícitos, es el segundo negocio ilícito que genera mayores ingresos en el país. O sea, esta es una alarma que viene avanzando en el país y que se está dando en todas partes de nuestro querido Colombia. Bueno, y recordarles que además de todo lo que acarrea física y emocionalmente a un niño, una niña, un adolescente que está explotado, recordarles que es un delito, que si a la persona se le comprueba que está ejerciendo la explotación, es un delito que puede llevar a la cárcel y a todas las penalidades. Sí, claro, que está contemplado y por eso se está haciendo la campaña, porque es una violación, es un abuso sexual, es un delito y tienen que denunciarlo. Bueno, doctora, algo que está ocurriendo es afortunadamente tenemos una menor de 13 años embarazada por un adulto de 20 años con consentimiento de ella y de sus papás. ¿Qué pasa ahí en este caso? Bueno, eso es un delito, Pati. Nosotros como cultura, como familia, o sea, nos hacemos los permisivos, ya aceptamos que eso suceda en la comunidad, pero esas cuestiones, eso ya es un delito y eso ya se encuentra en la fiscalía. Todos esos casos van hasta la fiscalía. Bueno, entonces recordarle a los papás una última invitación para que hablen con sus hijos, para que dialoguen, para que les tengan confianza, que no les dé temor, que les cuenten todas estas cosas que les están proponiendo o que de pronto les está pasando. Sí, claro, y que miremos que todos somos familia, que Zapatoca, todos somos familia, así que es un deber que todos tenemos cuidar nuestra infancia. Para que un desarrollo en un municipio haya prosperidad, lo mejor que tenemos que tener, la primera base que tenemos que defender es la infancia. Y la invitación es la que estamos haciendo, denunciemos, ayudemos a cuidar a nuestros niños y más que nosotros estamos en el desarrollo del turismo, eso es un riesgo y estamos también, pues, lo que estábamos hablando, de las niñas, donde los padres de familia consienten esas relaciones con personas ya adultas, para ellos una niña de 10 años, de 12 años, con un adulto ya de 20, 22 años, eso es un abuso sexual, eso es violación, entonces debe ser denunciable. Bueno, entonces es un trabajo de todos, es un trabajo de las autoridades civiles, de las autoridades de policía, de los docentes, de las personas que trabajan con la primera infancia y de los padres de familia y de toda la comunidad, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de este flagelo, de la explotación sexual, del abuso sexual. Nadie quiere que esto ocurra en su hogar y, por lo tanto, nadie quiere que esto ocurra en Zapatoca. Hagamos que Zapatoca tenga niños, niñas y jóvenes felices y no explotados.